Hasta que llegaron muchachos, esto es un asunto entre arroyo y yo. Camilo, no, no soy Camilo, soy Luis, no puede ser, pero es, no sabes cuánto tiempo he esperado este momento, arroyo, tú y yo, de hombre a hombre. No sabéis cuántas ganas te tengo, arroyo. Casualidad, yo también. Casualidad, yo también. ¡Muere, arroyo! ¡Muere! 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 Gracias por ver el video.